¡Gamers! Bienvenidos a otra transmisión más del torneo de Street Fighter de T-Gamer. Amigos, ¿qué les puedo decir? Estamos muy emocionados porque prácticamente ya estamos en la recta final. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en cada una de las transmisiones que hemos tenido por acá en el canal de YouTube y Twitch de Telemetro. Hoy es muy importante que presten atención porque vamos a tener un poco de cielo y de infierno. Vamos a ver las partidas del Winner Bracket en lo que nos falta para ver quién avanza invicto al evento presencial en el cine. El que pierda todavía tiene chance y llega a que va a ir al Loser Bracket. Pero este que acaba de bajar no vamos a saber qué le pasa después hoy. No, porque tenemos otra partida ya preparada del Loser Bracket que nos dirá quién va a ser el superviviente. En este torneo de Street Fighter 6 de T-Gamer. Así es, pero han pasado varias transmisiones y demás, pero yo les quiero dejar ahí como que estemos en contexto, que estemos en la misma página. Así que vamos a ver cómo va la tabla hasta el momento. Hey, producción, tú, tú, búscame al Gran Todokai, búscame a Takenaba. Tú que estás allá, que no estás haciendo nada, busca las computadoras, ve poniéndolas, que tenemos que empezar. La gente está viendo el stream. Oigan, vamos de una vez con el partido. El Gran Todokai contra Takenaba. Gracias a Más Móvil. Conectados en la red más grande de Panamá. Y seguimos ahora. Vamos a ver una pelea entre el Gran Todokai y Takenaba. Dos competidores que definitivamente tienen un nivel competitivo por encima de lo normal. Sabemos que han ido a competir afuera y que próximamente van a estar compitiendo afuera en una de las competiciones más importantes en el mundo de los juegos de pelea. Y aquí vemos a la Kami de Takenaba pegar contra la defensa de DJ. Todokai que no se deja. Muy bien, salta y apaya con la rodilla. La Kami de Takenaba va a ganar el primer round, pareciera por Landslide. Se recupera Kami. Grapple. No se va a dejar. Oh, muy bien la forma en la que la apaña. Con el EX. Ruta para Takenaba, para Todokai. ¡Vamos! ¡Vamos! Kutsis, pokeo. Entra muy bien con la patada de tirabuzón. Bien, por arriba el golpe. Takenaba que va reventando la defensa del DJ. No lo dejó moverse, no lo dejó accionar ninguna defensa y ahora lo va a blanquear. Esto es todo, nada entre ellos. Bien. ¡Ay, ay, ya! ¿Cuándo se acaba ese combo? No dejó nada de vida. Oye, acaba de empezar la ronda, no han pasado ni 25 segundos. El fake pasa por arriba. Side switch. Bien, el zoning de parte de DJ. Se queda en burnout Takenaba. Tiene mucho para moverse, pero ese jab, preciso y efectivo, pone el 1 a 1. Ronda final. Ronda Dokai a la izquierda, color rojo. Utilizando a DJ. Bien, el counter de Takenaba. Utilizando a Kami en color azul, lado derecho. Bien la Kami, pero, oh, mejor el zapatazo que la frena. Parte de DJ. Pequea del zoning y adelanta. Se van hasta la pared. Bien los jabs por debajo. El drive impact que lo lleva al wall slap. Sale con dos patadas. Te tira un zon una hacia el frente y otra hacia arriba. Ventaja total para Takenaba. Que ahorita mismo landea un grapple acercándose más al win del primer set. Pero todo Kai va a hacer que no sea tan fácil, que no sea tan claro. Lo va a hacer pagar, por lo menos acercarse así. Con una ulti. Cuidado. Cuidado que se puede robar el set, todo Kai. Con el zoning. Entra. Viva el empty jump. Drive impact. Uf, ahí a los dos. Y debajo todo Kai. Se lleva el primer set. ¡Qué locura! ¡No la veía venir! Nadie la vio venir. Chat, chat. Hábleme. ¿Estoy mal? ¿Estoy mal yo? ¿O están de acuerdo conmigo? Seguimos. Segundo set. Levanta vuelo DJ a punta de patadas. Se doble pokean aquí el zoning que es bloqueado. Adelanta con una zancadilla. Todo Kai hace el side switch con un salto de Kami. Que va hasta la pared. Bien entra con la rodilla en el aire. El drive impact que falla. El uppercut del lado de DJ es efectivo. Entra con EX. Ahora EX nuevamente al aire. ¡Bang! Rodilla, rodilla. ¡Uppercut! Ronda para todo Kai. Un round más que gane así en este set. Y estaría clasificando también al evento presencial. Todo Kai. Mientras que Takenaba tendría que ir al loser bracket. Estoy en caso tal. Kai gane el round. ¿Presente o el siguiente? ¿Presente o el siguiente? Bien el grapple. Kami. No se va a dejar Takenaba. Tiene ventaja por ahora. Pero todo puede cambiar muy rápido. Hemos visto que se blanquea en la barra de vida estos dos. Donde uno lo permita. El otro no lo perdona. Bien como entra. El parry. Dos veces. Drive impact. Le rompe los dientes a DJ. Entra por debajo. Ataque especial. Y landea muy bien en la patada de Tirabuzón. Para encadenar entonces esta cinemática. Vamos a ver con cuánta vida lo deja. Pero definitivamente empareja su match. DJ. Que no tiene las de ganar este segundo round del set 2. Bien la patada por debajo. Y empata Takenaba. No se va a dejar uno a uno el segundo set. Todavía estamos en match point. Si Takenaba gana. Se iría en un tercer set. Si Todokai gana. Se termina el match. El combo que lo mantiene en el aire de Takenaba. Lo pone en problema. Sale de la pared con una patada ascendente. En la mitad de la vida le queda a la Kami. Del lado azul. Takenaba utilizando a Kami. Responde muy bien. Drive impact. Counter. ¿Quién lo landea? Bien ahí DJ. Con la patada a la cara. Ulti. Me parece que esto va a ser GG's. Me parece que esto va a ser GG's. Y Takenaba va para el loser bracket. Ojo. No está eliminado todavía. Pero. Gran Todokai. Clasifica y lo veremos más adelante. Enfrentarse. Me parece que es contra Arma X. En el winner's final. Mientras que Takenaba va a loser bracket. A enfrentar a Kuro. La última partida siento que hubo un parte de inconformidad y falta de experiencia en mi oponente. Pero en el tiempo todo puede cambiar. Tengo altas expectativas de los jugadores nuevos que están viniendo a Street Fighter. Así que yo creo que con el tiempo esa falta de experiencia se irá. Digo yo. Veo posibilidades altas de poder ganar el evento. Arma X no va a ser un match fácil. Pero no sé todavía si juega el mirror match de DJ con él. Pero definitivamente creo que estaré preparando un par de sorpresas. Bueno sí. Bueno mi primera partida contra Todakai. La sentí bastante pareja como dice Todakai después. Que cometí muchos errores de experiencia básicamente. Pero la verdad no siento que en el tiempo pueda haber menos gap entre los jugadores. Simplemente Street Fighter es mi primer Street Fighter. Y bueno estoy entrenando para seguir mejorando. En 1983 McDonald's creó los Chicken McNuggets. Y ya nada fue igual. 40 años dipeando tus favoritos. Y ahora hazlo con los Spicy Chicken McNuggets. Felicidades para el gran Todakai que ya tiene su ticket compradito amigos. Ya lo tiene de su lado para que nos acompañe en el evento que va a estar increíble. Un evento presencial donde ustedes lo van a poder ver también en vivo. Desde el cine en Cinépolis de Multiplaza. Así que no se lo pueden perder. Va a estar buenísimo. Y ahora nos vamos con un enfrentamiento de loser bracket entre Juro vs Nexar. Tenemos nueva partida. Ahora tenemos a Kuro y Nexar tratando de salir del loser bracket. Uno se va a casa. Uno pasa a la siguiente fase. ¿Quién será? Ahora vemos que Kuro escogió a JP mientras que Nexar tiene a Ken del lado derecho de la pantalla. Entra muy bien. Rompe la diferencia de espacio. El JP sin embargo que marca el espacio que quiere. Y tira a Ken al otro lado del mapa. Lo tira a la pared. Sale del portal. Lo pokea tres veces por abajo. Da vuelta si lo manda de nuevo a la pared. Del lado contrario esta vez. Rompe la distancia con un Drive Impact. Entra con un EX. Grapple. Da la vuelta. Patada por arriba que le bloquean. Y se come el counter. Ahí está. Explota nuevamente dos veces, tres veces prácticamente. Está controlando JP. Todo el espacio del mapa. Ahí nuevamente con un Grapple. Pareciera que puede ser ronda para JP. El JP de Kuro. En este match. Observemos. Sí, el golpe final. Ahí está. La cierta. Ken tiraron del piso. Vamos al segundo round. Primer set. Al mejor de tres. Va entrando con el Drive Rush. No acciona nada. Muy buen. Muy buen uso de ese counter de JP. Como que infecta a Ken y lo hace estallar un par de veces. Se saca totalmente del ritmo. Se saca del frame. Bien. La salida del portal por detrás. No hace ruido prácticamente. Es inmediata. Y conecta de una vez con el ataque especial. La cara de Ken lo dice todo. ¿En qué me metí? Auxilio. Casi sin vida. Y esto puede ser rápidamente set para JP Kuro. Revancha. Sí, de una vez. No va a haber counter pick. Seguimos entonces. Segundo set. El primero quedó a favor de Kuro. Anotamos aquí nuestra papeleta. Ustedes en el chat. Líganos a quién de estos quieren ver en el presencial. En el cine. Con todos nosotros. Va a estar producción. Los jugadores. Ustedes. Nada más tiene que pararse temprano ese día. Y bien arregladito. Muy bien el uso de zoning de parte de JP. Espameo prácticamente. Pero el personaje tiene un move set muy dado al espameo de los ataques a distancia. Ahora Ken se desquita con los grapples. Se volvió brawler de la nada. El clash que lo separa un poco. Side switch. Queda JP entonces ahora en posición de ventaja. Con buena vida. Ambos casi sin barra de drive. A punto de quedar en un burn out. Y ronda a favor de Kuro. Ronda decisiva. Si Kuro gana, clasifica la siguiente fase. Si Kuro gana, clasifica la siguiente fase. Y estará viendo a Faltimux próximamente. Muy bien el zoning. Más de la mitad de la vida ya le quitó. Sin haberse acercado ni siquiera el perfect K-Yoga a partir del spamming. Muy buen final de parte de Kuro. Limpio. Tranquilo. Lo vemos en la cámara. Con una expresión de que todo está bajo control. GG's. Nexar. ¿Qué no me sucedió? JP es un personaje que siendo sincero no sé jugarle porque no he tenido tiempo que me haya tocado un oponente que sepa usarlo bien o que no sepa usarlo. Algo que a mí me afecta demasiado que son jugadores zoner, personajes zoner. A mí, para no decirlo tan feo, me molesta y me ganan demasiado. Diría que en este match creo que fue muy cómodo, sinceramente. Creo que mi oponente no tiene la experiencia, sinceramente. Pienso yo que por lo menos él puede trabajar un poco más porque siempre le decimos que tiene que trabajar más. Ahora que lo pienso, creo que voy a practicar más porque, siendo sincero, me encantó estar aquí. Sé que esta fue mi última oportunidad para seguir vivo. Me encantó estar en este torneo. Y si hacen uno siguiente, estaré ahí, pero con más experiencia de antemano. Quiero recalcar que el jugador Kuro, buen zoner, la verdad. Tiene un buen zoneo con el personaje y me gustaría verlo de tercer o segundo lugar, ya que me ganó. Eso es lo más importante que yo quiero ver, que quede de tercer o de segundo. Si no, me decepcionaría. Yo no sé mucho de jugar a ese personaje en Zoners, pero me gustan las lagaciones porque al final me hace ver que estoy haciéndolo bien. Así que por lo menos es algo que honestamente está bien y me halaga. Felicidad Kuro que avanza por el Luxor Racket mientras Nexar se va para su casita. Gracias por participar, pero amigos, queremos saber cómo va la tabla hasta el momento. Así que veamos. Vayan buscando sus nuggets porque ya son 40 años magnugeteando y vienen muchos más. Porque la vida no para y magnugetear tampoco. McDonald's abierto las 24 horas de jueves a domingo. En Street Fighter cuando hablamos de un gran combo no estamos hablando de los futsis de la salta y el merengue. ¡No! ¿Qué pasa? Estamos hablando de la jugada del día. Gracias a Más Móvil. En esta partida entre el Gran Todakai y Takenaba veíamos que muy igualada iba la tabla de puntajes de rondas y parecía que Takenaba se iba a quedar con este set, pero no es la primera vez que vemos al Gran Todakai remontar aquí el side switch de Takenaba. Muy efectivo, lo deja a nada de perder el set. Sin embargo empieza la zona neutro y justamente el Gran Todakai aprovecha un descuido de Takenaba. Landea muy bien su ulti y empieza a emparejar las cosas. Igualmente fíjense, Takenaba no tenía barra de drive. Era el momento perfecto de atacar para Todakai que ahí con un EX entra muy bien, hace el side switch, evita los pokes con el zoning, rompe la defensa y de ahí un empty jump. Distrae, bloquea bien el drive impact y por debajo con la zancadilla, round, set and match. ¡Tremendo! Pero ya la máquina, esa jugada del día estuvo más complicada que una clave grande. ¡Pau, tu hermano! Anyways, ya vamos a ponernos serios. Hoy vimos el segundo clasificado para el evento presencial en el cine. El Gran Todakai se clasifica luego de vencer en el winner bracket, va invicto volando. Arma X fue el otro que en el stream anterior también se puso en uno de los puestos. Son cuatro puestos, nos quedan dos por resolver. En el próximo stream veremos esos dos enfrentamientos del loser bracket, Diana. Así es, yo estoy muy emocionada de saber qué es lo que va a pasar, amigos. De verdad que sí, ustedes no se lo pueden perder. Suscríbanse al canal de Telemetro en Twitch y en YouTube. Así que también importante seguir las redes sociales de Telemetro Gamer, Diana Monster, Coco Full HD. Así que nos despedimos, besitos y nos vemos en la próxima. ¡Hoy!